Muy buenas a todos chicos que tal? Bienvenidos nuevamente al canal chavales Y nada chicos el dia de hoy venimos con un truquito que ojito sigue funcionando a dia de hoy Es muy bueno y el dia de hoy pues se los voy a mostrar de una manera sin tantos requisitos Asi que espero que les guste ya sabéis que si es asi dejar su pedazo de like Suscribiros al canal ya sabéis que es totalmente gratis Y deciros chicos que estos trucos son tanto para play 4 como para xbox Asi que los de pc no se asusten porque si tu quieres que te chete tu cuenta eres de pc Como observan tengo mock menu si quieres que te chete tu cuenta te ponga dinerito te suba algo de nivel Ya sabes simplemente suscríbete al canal y comentame aqui en los comentarios y ahora si dentro video Y bueno chicos como veis nos encontramos aqui ahora mismo en Grand Theft Auto 5 Online Bueno compañeros antes de comenzar con el método deciros que tenemos que crear una sesión por invitación Y vamos a invitar nosotros que somos los que vamos a duplicar a nuestro amigo vale Muy importante que nosotros seamos el anfitrión pues de lo que seria la sesión Para que nos salga a la perfección el método sin ningun tipo de problema vale chicos Asi que nada como veis aqui hemos invitado a nuestro amigo Y estamos aqui fuera de las instalaciones Ya que solamente vamos a utilizar las instalaciones para duplicar vale chicos No vamos a necesitar ni el arena Ni el casino Ni cualquier otro lugar que podriamos duplicar con este método vale Vamos a buggearnos en las instalaciones Y vamos a duplicar en las instalaciones vale chicos Bueno ya recordamos pues que para este método vamos a hacerlo con motos facyo Ya que es muy importante solicitar las motos facyo mediante el club de moteros Con este método vamos a poder solicitarlas con el club de moteros vale Asi que nada las motos facyo podemos guardarlas en cualquier garaje que nosotros queramos Vale en este caso yo tengo aqui muy cerca de lo que seria las instalaciones Tengo pues un garaje de dos plazas que haye guardado dos motos facyo Para enseñarles a ustedes que esas dos motos facyo pues las vamos a transformar en vehículos easy Que son los vehículos que yo les recomiendo a ustedes que dupliquen para que ganen pues alrededor de 1.800.000 1.900.000 por cada duplica de esos vehículos Recalcarles chicos pues que esto es un truco para duplicar de matricula limpia vale No hace falta matricula fantasma ni matricula personalizada para esto ok Asi que nada chicos aqui viene lo importante del truco Aqui lo que nosotros vamos a hacer es venirnos justamente aqui fuera de nuestras instalaciones Nos ponemos encima de nuestras instalaciones con nuestro amigo al lado Y nos vamos a poner el lugar de reaparición en ultima ubicación Y luego hacemos un guardado automático cambiándonos por la indumentaria Muy importante venimos con mi amigo Aqui encima de nuestras instalaciones justamente encima Nos vamos a poner lugar de reaparición ultima ubicación Y le vamos a dar chicos pues a cambiarnos la indumentaria Para que nos aparezca ahí a un ladito el circulito naranja cargando vale Bueno una vez hecho eso pues vamos a acceder a lo que vendría siendo nuestras instalaciones Con nuestro amigo vale Vamos a acceder los dos juntos con nuestro amigo Nuestro amigo no puede estar en una parte del mapa Y luego nosotros invitarlo desde aqui dentro de las instalaciones No chicos tenemos que entrar junto con nuestro amigo subido en el vehículo vale Como ustedes observan chicos este método podemos hacerlo con cualquier vehículo armado Ya que vamos a necesitar que el vehículo armado acceda a lo que vendría siendo nuestro Avenger Recordar que el Avenger tiene pues para poder modificar los vehículos armados Así que muy importante eso vale Y también vamos a necesitar el vehículo que queremos duplicar dentro de las instalaciones Vale chicos como veis aqui tenemos este Isis Que como ustedes observan no tiene ni matricula fantasma ni matricula personalizada Ni nada de esas cosas vale Esto es un truquito de matricula limpia al 100% ok Así que nada chicos nos vamos a subir al vehículo armado vale En este caso estoy utilizando el deluxo Y le vamos a dar flechita hacia la derecha vale Obviamente que nuestro amigo se suba con nosotros Y vamos a acceder dentro del Avenger vale chicos Bueno voy a hacer el video este un poquillo larguito vale No nos desesperéis Simplemente es para explicárselo bien vale Voy a duplicar mas de un vehículo así que ese es el motivo ok Así que nada chicos Una vez estando aqui dentro de nuestro Avenger con el vehículo Y nuestro amigo Nuestro amigo lo que tiene que hacer es enviarnos Una invitación de pulso vale Que seria una actividad rapida de pulso Puede ser una actividad rapida de dardos Cualquiera de esas vale Abrimos el teléfono Y aqui en actividad pues tenemos todas esas actividades Y le tiene que dar a la opción de amigos en la sesión vale Y de esa manera a nosotros nos va a llegar una invitación vale chicos Nos va a llegar una invitación de la actividad del amigo vale Como ustedes estan viendo aqui me acaba de llegar Aqui voy a abrirles el teléfono para que la vean mejor Nosotros tenemos esa invitación de esa actividad de nuestro amigo vale chicos Así que nada Ahora aqui le vamos a dar flechita a la derecha Le damos al circulo para irnos hacia atrás Y nos vamos a poner en la opción de salir del Avenger Una vez estemos aqui en esta opción Lo que haremos chicos sera ir a la lista de nuestros amigos Si estamos en un grupo de voz con nuestro amigo Pues mediante el grupo de voz vamos a buscar su perfil vale chicos Una vez encontremos el perfil de nuestro amigo Nos vamos a ir a la opción de información general Jugando ahora le pinchamos Y aqui nos da la opción para unirnos a nuestro amigo Nosotros le vamos a dar unirnos Nos aparece esta alerta la vamos a cancelar vale chicos Nos deja unirnos Ojito porque el nos ha hecho una invitación a una actividad Por eso nos podemos unir Aunque nuestro amigo este con nosotros aqui al lado sentado en el vehiculo Ok Así que nada chicos Ojito aqui vale Nos unimos Cancelamos Una vez que la alerta nos cargue rapido Ojito Le vamos a dar Salir del Avenger Doble botón PS Aceptamos esta alerta Esa alerta la primera alerta Siempre tenemos que dejarla un segundo Un segundo y medio Y la aceptamos No es que le demos doble botón PS Y vamos a aceptar enseguida No Le damos doble botón PS Le damos a unirnos Esperamos uno Un segundo y medio Aceptamos la primera alerta Y ya luego la segunda alerta Nosotros vamos a escuchar Que vamos a subir la nube Pues esa alerta También luego la tenemos que aceptar Ok Y es lo que tiene que pasar Esto vale chicos Nosotros hemos aparecido por debajo del mapa Y luego aparecemos Aquí yo el video Porque obviamente quiero explicárselos muy bien Vale Aquí yo lo que yo he hecho Ha sido registrarme en el club de moteros Y mediante el club de moteros Chicos vamos a solicitar una moto Una moto cualquiera Vale Da absolutamente igual la moto que soliciten Eso solamente vamos a utilizar la moto una vez Vale Como veis yo en este caso He solicitado la pati Vale Y se la voy a llevar a mi amigo Vale chicos Se la vamos a llevar a donde se encuentra nuestro amigo Y aquí nuestro amigo Simplemente lo que tiene que hacer es subirse a la moto Y ya estaría Vale Obviamente chicos Acordarse bien Que el acceso a vehículos Pues tiene que estar en todos Recordar que eso lo tenemos aquí al menú interacción Vehículos Acceso a vehículos Lo ponemos en todos Porque con este método Nuestro amigo también puede conducir los vehículos Sin ningún tipo de problema Vale Aquí nuestro amigo se aleja de nosotros Un poquillo más Y cuando nuestro amigo se aleja un poco más Pues obviamente nosotros nos vamos a dirigir A la puerta de nuestras instalaciones Y aquí chicos Cuando estemos en la puerta de nuestras instalaciones Mediante el club de moteros Como ven Como mi amigo se ha alejado de mi Mediante el club de moteros Vamos a solicitar Una moto Fagyo Vale Que la moto Fagyo sería pues La que se va a transformar En el Isis Vale chicos Así que nada Solicitamos la moto Fagyo Y como ustedes ven A mi amigo no lo va a bajar De la moto Bati Que yo le he dejado Porque él se encuentra bugueado Vale Obviamente a nuestro amigo Le aparecerá un cartelito De que yo lo he expulsado De la moto Pero si ustedes se fijan Nuestro amigo sigue estando subido En la moto Vale Y la moto Fagyo Obviamente no va a aparecer Por ningún lado Porque mi amigo Está subido encima De la Bati Vale chicos Así que nada Aquí nosotros ya vamos a acceder A lo que vendría siendo Nuestras instalaciones Y aquí chicos Ya es duplicar Y duplicar Y duplicar Vamos a tardar Pues un minuto y medio En duplicar cada vehículo Es muy fácil Es muy sencillo Obviamente chicos Nuestro Isis Tiene que estar En la ubicación Esta Que lo tengo yo Que sería la primera ubicación Bueno La primera plaza Porque si ustedes se fijan Tenemos una rampita Ahí que va pues Hacia abajo ¿No? Aquí yo lo que hago Siempre es abrir El menú de interacción Darle al triángulo Para que mi personaje Se suba al vehículo Y acelerar el vehículo ¿Vale? Vamos a acelerar el vehículo Porque si ustedes se fijan Va a pasar esto ¿Vale? Que el vehículo Como que se teletransporta Y regresa nuevamente al sitio No os asustéis No os preocupéis ¿Vale? Con el menú de interacción abierto Simplemente pues Vamos a moverlo Y ya llegará un momento En que nos deje mover el vehículo Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Ahora aquí chicos Lo que vamos a hacer Con el vehículo Que vamos a duplicar Es posicionarlo De tal manera Que cuando nosotros Nos bajemos del vehículo Se teletransporte ¿Vale? Como veis En este caso A mi no se me ha teletransportado Ya les digo Que también puede Que a ustedes les pase Pero no os asustéis No os preocupéis ¿Vale? Que eso simplemente Puedes saber Cómo poner el vehículo Ahí de tal manera Pues de que nosotros Cuando pongamos el vehículo Ahí Ya que Con esas dos barandillas Que tenemos allá A los lados ¿Vale? Lo que tenemos que conseguir Es esto ¿Vale? Que el personaje Se teletransporte Del vehículo afuera ¿Vale? Una vez hecho eso Pues ya nos dirigimos Al puntito amarillo este Mirando el easy Le vamos a dar X y triángulo A la vez ¿Vale chicos? X para salir De las instalaciones Y triángulo Sería pues como Quien diría Para que el personaje Se suba al vehículo Y si ustedes Se fijaron bien Si son muy observadores Pues ustedes vieron Ahí que por una milésima En el segundo El personaje se veía En el vehículo Y luego pues saliendo Caminando Pero aquí fuera Ustedes observan Que aparecemos Con el vehículo Nos acercamos A nuestro amigo Si queremos Si no No hace falta Y le decimos A nuestro amigo Pues que se baje De la moto En este caso De la Bati Que está mi amigo Ahí subido Una vez nuestro amigo Se baje del vehículo A nosotros Este easy Se nos va a transformar Como si que fuera La Fagio ¿Vale? Va a tener la misma Matrícula de la Fagio La que hemos pedido Y nunca va a aparecer Así que esa Fagio La hemos transformado En un easy Y ahora aquí chicos Yo lo que he hecho Ha sido solicitar El centro de operaciones móviles Muy importante tener En el espacio 3 El centro de operaciones móviles Pues plaza de aparcamiento El centro de operaciones móviles Es esencial Porque el centro de operaciones móviles Vamos a utilizarlo Para poder Las dúplicas Guardarlas Y que la dúplica Pues no se vuelva a transformar En una moto Fagio ¿Vale? Ahora mismo Este vehículo Ya es una dúplica 100% Ahora chicos Para duplicar otro vehículo El mismo proceso Ahora aquí lo voy a poner Un poquillo en cámara rápida Para que no se haga demasiado largo El vídeo Pero vamos a hacer lo mismo Vamos a sacar el vehículo Que acabamos de duplicar Y se lo llevamos A nuestro amigo Nuestro amigo Se va a subir al vehículo Que acabamos de duplicar ¿Vale? Aquí ya no hace falta solicitar La Bati O cualquier otra moto Simplemente nosotros Nos vamos a alejar De nuestro amigo ¿Vale? Y cuando estemos ya Lo suficientemente lejos Mediante el menú Interacción Con el club de moteros Vamos a solicitar Pues la moto Fagio Vamos a solicitar Otra moto Fagio ¿Vale? Ya sabéis que Si tienen 40 Fagio Pues pueden duplicar 40 vehículos Si tienen Yo en este caso Tengo dos motos Fagio Porque voy a duplicar Obviamente dos vehículos Porque si no El vídeo se hace eterno Así que nada chicos Una vez solicitada La moto Fagio Ya sabéis A mi amigo No lo va a bajar Del vehículo La moto Fagio No va a aparecer En lo que sería En el mapa Así que nada Estando aquí dentro Abrimos el menú Interacción Nos subimos al vehículo Que vamos a duplicar Y lo vamos acelerando Hasta pues que nos deje Bajar la rampa completa Y ya sabéis Le vamos a taponar Aquí la puerta Y como veis Esta vez Me salió ahí a la primera Y ya sabéis chicos Mirando el vehículo En el puntito amarillo Le vamos a dar X y triángulo a la vez Estando aquí fuera Chicos Pues ya sabéis Le decimos a nuestro amigo Que se baje del vehículo Que se encuentre Ahora mismo ahí subido Cuando nuestro amigo Se baje del vehículo A nosotros Nos va a cambiar la matrícula Se nos va a poner La matrícula De esa otra moto Fagio Que acabamos De solicitar Y pues que nunca va a aparecer En el mapa ¿Vale chicos? Así que nada compañeros Aquí nuevamente solicitamos El centro de operaciones móviles Ya sabéis Que esto tenemos que hacerlo Siempre con cada dúplica Estar solicitando El centro de operaciones móviles Porque el centro de operaciones móviles Cuando nosotros accedemos A las instalaciones El centro de operaciones móviles Se almacena Pero no os asustéis ¿Vale? Simplemente lo solicitáis Y ya está Aquí chicos Pues para duplicar Otra vez lo mismo Le llevamos este vehículo Al amigo Se sube Nosotros solicitamos La moto Fagio Entramos a las instalaciones Y volvemos a hacer Lo mismo que acabamos de hacer Con las dos dúplicas Que yo acabo de hacer Pero en este caso Yo he llevado ya este vehículo Al garaje Donde tenía las dos moto Fagio Para que ustedes vean pues Que tenemos aquí Las dos dúplicas El original va a seguir Estando en las instalaciones Que ese sería el original Y pues lo más importante Matrícula limpia chicos Quiero que se fijen En cada dúplica Que tiene matrícula distinta Matrícula diferente Así que espero Que te haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si es así Déjame tu pedazo de like Suscríbete al canal Si eres nuevo Y si eres de los que se quedó Hasta el último del vídeo Coméntalo ¿Vale? Porque eso lo voy a estar viendo Últimamente Y nada chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!